Irina Baeva confiesa que ha olvidado su relación con Gabriel Soto. Hola a todas y a todos. Yo, su carto, la famosa actriz rusa Irina Baeva, recientemente regresó a México tras un mes de estar en New York, a donde viajó para prepararse en clases de baile y mejorar así su inglés. La famosa actriz tuvo que despedirse temporalmente de su novio Gabriel Soto, el cual no podía acompañarla, pues ella viajó para cumplir sus sueños. Ahora Irina Baeva reveló si este viaje desgastó su relación con el galán de las famosas telenovelas como Soltero con Hijas. Al ser cuestionada sobre si descuidó su romance con el famoso actor por ir a cumplir sus sueños en la Gran Manzana, Irina Baeva respondió lo siguiente. ¿Quieres que le hablemos para preguntarle si describiré la relación? No es cierto. No, 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 para nada. Comentaría de esta manera, aunque realmente muchos seguidores y detractores de la famosa pareja, y sobre todo de la propia Irina Baeva, señalarían que estaría mintiendo y que realmente en más de una ocasión habría olvidado su propio noviazgo con Gabriel Soto, mientras estuvo en la Gran Manzana. Por su parte Irina Baeva reafirmaría que tiene muchos planes en un futuro no tan lejano, los cuales espera realizar con gran entusiasmo. La verdad sí que tengo muchos sueños para cumplir, y eso viene más adelante. No me gusta hablar de esas cosas antes de que se cumplan, porque finalmente de eso se trata, de que una vez que los éxitos en los pasos de una hablen por sí mismos, solos finalmente. Aseguraría la famosa modelo, Irina Baeva fue criticada anteriormente por compartir vía Instagram una imagen de un pez en una pecera con la frase, yo no me quiero quedar donde no puedo crecer. Ante esto, muchos relacionaron su publicación con lo que no tiene una buena acogida en México, ya que después del escándalo de la ruptura de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, donde Irina Baeva ha sido señalada hasta el día de hoy, como la tercera en discordia, ha recibido demasiados ataques en las redes sociales. Es por eso que más de una persona la tildaron de ser malagradecida con el país donde fue recibida en primeras instancias. Ante la avalancha de críticas, Irina Baeva aclaró que nunca quiso hacer referencia a México con la imagen que compartió y que fue malinterpretada con muchas cosas que hace al día a día. Jamás, ¿cómo crees? Nunca puse esto. Sabes, te voy a decir una cosa, muchas veces las cosas que pongo en mis redes a veces se malinterpretan, o sea, yo solo me puedo hacer responsable de mis palabras en las redes, no de las interpretaciones que luego se dan al día a día. Comentaré al protagonista de El Dragón, la famosa actriz expresó su amor por México, al cual se refiere como su primera casa. México es mi segunda casa, bueno, diría primera. Creo que estoy más tiempo aquí que en Rusia, definitivamente. Pero sí, increíble la verdad, que disfruté muchísimo toda esta experiencia, aseguraría Irina Baeva en una anterior entrevista. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjamelo saber aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. 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 Tras vez, apoios a los